Hola amigos, el día de hoy voy a preparar unos ricos hot cakes. Aquí ya tengo preparada mi harina de trigo para hot cakes y le voy a poner unos huevos. Aquí ya tengo el huevito, lo revolvemos así y lo vamos a agregar aquí a nuestra harina. También le vamos a poner leche y un poquito de mantequilla derretida. Y para que esponjen, le vamos a poner un poquito de royal o polvo para hornear. Y listo. Ahora solamente resta mezclarlo muy bien para comenzar a hacer unos ricos hot cakes. Los voy a decorar con granillo de chocolate, son estos palitos que ven aquí. Y también con cajeta envinada. A algunos le saben poner mermelada, lechera, miel, pero a nosotros nos gusta mucho la cajeta envinada. Entonces ahorita los vamos a acompañar así. Y ya preparé también un arroz con leche para acompañar estos ricos hot cakes. Miren amigos, pues ya va quedando la mezcla. Poco a poco le voy a poner poquita esencia de vainilla. Para que agarre un poquito de más sabor. Y miren, yo hice la mezcla a mano. Porque no tengo batidora, pero mi hermana me dijo hace poco que me iba a comprar una batidora. Para que se faciliten las cosas. Entonces miren, que también así se puede hacer. Yo realmente estoy acostumbrada a hacerlo así a mano. Miren, ya cuando no tiene grumos, es señal de que ya está. Todavía a esta le falta un poquito, porque todavía tiene grumos por ahí, miren. Aquí, miren. Ahí tiene grumo. Entonces hay que mezclarlo bien, bien. Ya me dice mi hermana que con la batidora uno se ahorra un poco más de tiempo. Se hace más rápido. Yo siempre los he hecho así. Siempre hago mi mezcla a mano. Igual cuando hago con mi mamá chiles. Rellenos igual así. Todo a mano. Y para lavar, también lavamos a mano. No utilizamos lavadora. No takié doenso igual así. ¿Queréis ya siquiera? Nada. Así que me dicen el h alerta. Sonido. Esigue los aplicaciones. Fuerte. iskas. Estás listo. Bem. Una habitación. me gusta que quede así no tan espesa ni tan aguadita que no quede así muy chiclosa así como como ustedes la pueden observar así ligerita un término medio así es como yo los hago bueno voy a mezclarle aquí por unos 10 minutos más para ya comenzar a hacerlos con un poquito de mantequilla en mi sartén ya los voy a ir cocinando vamos a ponerle a nuestra sartén un poquito de mantequilla y ahora sí ponemos un poquito de mezcla para poder y ahora sí no chocos que yo le dejé bajito para que no se vayan a quemar y para que poco a poco se vayan cosiendo bien siempre le dejo así, bajito, flama baja miren aquí ya se está cosiendo muy bien están saliendo muy esponjositos los hot cakes en caso de que no se sientan muy seguras de que si ya se cocinó bien o no el hot cakes agarren un palillo de madera y miren, pónganlo así y si sale limpio quiere decir que ya está listo ya está bien cocinado el hot cakes y si no, si sale así embarradito de mezcla es que todavía le falta coserse miren este ya está bien cocinado ya lo voy a quitar pues miren amigos ya está listo quedó bien cocinadito muy esponjositos y este va a ser para mi mamá a ella le gusta nada más con con pura cajeta entonces a mi mamá le gusta así con poquita nada más entonces voy a seguir haciendo los demás ¡Gracias! 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 cuando empieza a burbujear así como que salen burbujitas quiere decir que ya tenemos que voltear nuestro hot cake para que se cosa también del otro extremo y quede bien, bien cocinadito miren ya le están saliendo burbujitas no sé si alcanzan a apreciar poco a poquito miren van saliendo burbujas como unos puntitos miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren este otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren, entonces me dijo, a ver ahorita yo, yo le pongo y miren ya, ya me está ayudando aquí. ¿Le vas a poner chispa? ¿Granillo o no? Sí. Y aquí hay una. Pues ya quedo, amigos. Un hot cake decorado, un hot cake decorado por mi sobrino. ¿Qué te pareció. ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿Bien? Estaba muy rico. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno que sí, que te haya gustado. ¿Bien? 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 No. Gracias por ver el video. 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 Amigos pues ya terminamos de hacer los hot cakes. Me salieron en total 15 de este tamaño. Están grandecitos. Y miren, los vamos a acompañar con un rico arroz con leche, bien calientito y a disfrutar en familia. Les envío saludos a todos. Veamos que el arroz ya está bien cocido, está muy suavecito. Ya está hirviendo. Miren, aquí está la canela y le puse azúcar. Y ahorita ya lo voy a servir. Y ahorita ya lo voy a servir. Quedó muy espumosito, miren. Y ahorita ya lo voy a servir. Gracias. 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 Gracias.